Laila ¿Puedo contestar por favor? ¿Ves? Soy bastante real Pero se los dice, yo no hice nada y si estoy aquí todo el tiempo, ¿cómo probaré que soy inocente? Las cosas no son siempre lo que parecen Lo siento gatito, pero debiste saberlo, yo no soy tan perfecta como ella Puedes estar sorprendido, la última vez juntos me armaste con un cuchillo y un blaster para esperarte en el rinker hasta el alba Ustedes cuídanlo, le traeré un elixir sorrino cuando vuelva ¡Gracias por ver el video!